hola de nuevo bienvenidos al canal soy iba montes hoy me encuentro en cancienes asturias corbera y os vengo a enseñar este piso de dos dormitorios un cuarto de baño una cocina que tengo justamente aquí al lado y este salón tan maravilloso fijaros las vistas que tenemos justamente desde el salón tenemos un colegio al lado tiene todos los servicios necesarios para vivir tenemos cerca el tren de cercanías autobuses y esto sería la zona de salón que tenemos salón comedor el suelo es de tarima carpintería de madera y vamos a pasar a ver la cocina tenemos una cocina totalmente equipada con suelos de grés y por aquí pasaríamos al primer dormitorio que es el más pequeñito pero tiene un tamaño generoso las ventanas son clima lit seguimos por aquí ahora mismo vamos a pasar a ver el dormitorio principal toda la casa tiene las mismas vistas hacia la zona de atrás está muy bien aislado del ruido y son aproximadamente 62 metros útiles toda la vivienda y a continuación vamos a ir a ver el cuarto de baño entramos en el cuarto de baño fijaros qué ducha y qué tamaño del plato de ducha tenemos tan generoso y a continuación vamos a ir a ver el trastero y la plaza de garaje pues ya estamos en la zona de cocheras justamente la salida a la plaza de garaje está cercana a esta justamente donde está el coche y el trastero hay dos luces fundidas entonces nos vais a disculpar y os vamos a enseñar simplemente para que veáis el tamaño que tenemos de plazas fijaros en esta plaza es igual pero está en el otro lado que está oscuro fijaros tiene un tamaño generoso y justamente los trasteros están detrás de la plaza de garaje con lo cual podemos ir a hacer la compra o cuando venimos de viaje cargar descargar y justamente donde habéis visto que he salido yo está el ascensor y llega directamente a la vivienda pues justo en el exterior del edificio nos encontramos con esta maravillosa lechera que ha sido rehabilitada para el uso vecinal desde películas de cine se reproducen los fines de semana hasta baile y luego tiene una zona de deporte como habéis visto para poder hacer ejercicio fijaros la chimenea tan bonita que tiene y vamos a seguir viendo exteriores de alrededor del edificio dejando la lechera al fondo justamente al lado del edificio tenemos este espacio en verde con una mesa que os voy a enseñar ahora mi compañera para hacer picnic con el ruido del riachuelo justamente al lado del edificio es un espacio para disfrutar idílico que deciros de cancienes tiene todos los servicios necesarios para poder vivir aquí tenemos el colegio muy cerquita paradas de autobús muy bien comunicado con las ciudades troncales avilés soviedo gijón y nada más que deciros si os ha gustado el piso no dudéis en llamarnos para pedirnos información dar a like suscribiros al canal y os veo en el siguiente vídeo hasta luego chau